Empecé el control de nuestros humes porque el humo quedó expirado, ahora seguiremos con el turno, primero empiezan los punks. Empecé el control de los humes, antes de terminar el control de los humes, antes de terminar el control de los humes. Ahora el duelo Toma Oh Ay que pena No, sigue bien Bien empezaremos con algo mas Bien empezaremos pero esta esposa no escuche ni 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 mira esta voz de de mí oye esta no es ni oh te la cuento te la cuento Madre de Dios, esto empieza. Ahora llegaremos. ¡Suscríbete al canal! 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 Música Esto fue una destrucción mental Música 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 como un araño, como un araño, como una araña, bola, bola, toma, les contaré una historia, era eso una vez, un malvado, por ser real, por ser feo, duelía mal porque eso era una, una bomba rival, pero mientras tanto se encontró con el aire, luego hay esquina, luego se presenta como unas maderas, pero hoy, pero él se ha escapado de sus árboles y después planta una, planta muy desconocida, que se llama escrituraquí. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!